El terror voló sobre el aeropuerto de Yankee de Seattle, Tacoma, luego de que un empleado de una aerolínea robara un avión sin pasajeros, hiciera extrañas maniobras en el aire y se estrellara. Aunque los controladores aéreos trataron de convencerlo de que aterrizara de manera segura y evitara una catástrofe, no lograron hacerlo cambiar de opinión. El avión robado era un Bombardier Q400 de Horizon Air, filial de la empresa Alaska Airlines, en la que el hombre, identificado como Richard Russell, de 29 años, trabajaba como mecánico. Tras el despegue no autorizado, las autoridades de la base de Seattle, en el noroeste Yankee, comenzaron a dialogar con el sujeto, quien dio explicaciones increíbles sobre su proceder. Tengo mucha gente que se preocupa por mí. Los va a decepcionar escuchar que hice esto. Quisiera pedirles perdón a cada uno de ellos. Simplemente, un tipo quebrado, se me aflojó un tornillo, supongo. Nunca lo supe hasta ahora, fueron sus últimas palabras. Mientras daba indicios de su intención de matarse, el avión era escoltado por dos aeronaves militares F-15, con la misión de impedir una tragedia aún mayor. Vueltas en el aire. Como nada daba resultado, los controladores le sugirieron que aterrizara en una base militar cercana, a la vez que le daban instrucciones sobre cómo hacerlo. Tampoco resultó. Russell respondió que en ese intento podría destrozar algo y, además, podrían utilizar la defensa antiaérea. Solo estamos tratando de encontrar un lugar para que puedas aterrizar de manera segura, le dijeron. Entonces, llegó una de las contestaciones más sorprendentes, sé hacerlo porque jugué a algunos videojuegos. Luego, expresó, voy a aterrizarlo de manera segura, creo que intentaré hacer un tonel volado, maniobra aérea acrobática que consiste en una rotación de 360 grados sobre el eje longitudinal del avión, y, si sale bien, voy morro abajo y paro por hoy. Sin embargo, nada de eso estaba en sus planes. No sabría cómo aterrizarlo, admitió, instantes después, el mecánico. Poco tiempo pasó hasta que el avión cayó en cercanías de Seattle. La policía, en tanto, descartó que el hecho tuviera una vinculación con el terrorismo. No se trata de un incidente terrorista. La información está confirmada. Fue un suicidio de un hombre solo. Conocemos a autor. Ninguna otra persona está implicada, concluyó su informe.